Con un aterrizaje en las aguas del mar Pacífico, la cápsula Orión regresó al planeta Tierra tras una travesía de varias semanas por el espacio sideral. La cápsula descendió por la atmósfera con la ayuda de tres gigantescos paracaídas que frenaron la fuerza de la gravedad antes de caer al mar al oeste de Baja California. Momentos antes, la nave fue sometida a calor extremo y turbulencia. Cuando atravesó...